¡Qué sueño! ¡Venga, despierta! ¡Es la hora de la catequisis! ¿La cate... qué? ¡La catequisis! ¡No se ve nada! ¡Todo está oscuro! ¡Pues entiendo la luz! ¡Vamos, arriba! ¿La luz? ¿Dónde está la luz? ¡Au! ¡Cuidado! ¡Ay, qué golpe! ¡Esperadme un momento! ¡Esperad! ¡Que la voy a encontrar! ¡Aaah! ¿Dónde han puesto la luz? ¡Ay! ¡No veo nada! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! ¡Menuda tarde! ¡Hola! ¿Qué tal? Perdonadme, es que... me he quedado sin luz en casa. Estoy totalmente a oscuras. Entonces, hoy... en la catequisis podríamos hablar, por ejemplo, de... ¡Ah! ¡Ya lo sé! ¡De los misterios de Dios! ¡Ah! ¡Echel! ¡Vaya! ¡Ya me he quedado otra vez a oscuras! Nuestra vida está llena de misterios. Hay tantos misterios como estrellas en el firmamento. Cuando miramos el cielo por la noche, vemos que es mucho más grande que lo que nuestros ojos pueden ver. Es imposible ver todo el universo con nuestros ojos. Es un gran misterio. Y lo más divertido es que desde aquí abajo parece que los puntos son muy pequeñitos y nosotros muy grandes. Y es justo al revés. Nosotros somos muy pequeños y esos puntitos son gigantes. ¡Guau! Aunque veamos esos puntos tan pequeñitos, tienen suficiente luz como para guiarnos en la oscuridad. De hecho, los antiguos marineros no tenían brújula, no tenían GPS, no tenían computadoras y se orientaban perfectamente gracias a las estrellas. Pues cuando miramos a Dios, sucede lo mismo. Y es que Él es tan grande que no podemos comprenderle del todo. Pero Dios es tan bueno que ha bajado desde el cielo hasta la tierra para darnos una pequeña luz que brilla muchísimo. ¡Guau! Esa luz es Jesucristo. Jesús ha dicho, Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue a mí, no camina en tinieblas. En la vida, todos pasamos por días muy felices, muy luminosos, en los que todo se ve perfectamente. Pero también pasamos por días oscuros, en los que estamos cansados, agobiados, preocupados, tristes. Eso nos pasa a todos. Y como Jesús nos conoce perfectamente, nos dice, Venid a mí, todos los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Podemos ir a Jesús cualquier día del año, pero sobre todo tenemos que ir corriendo a buscarle cuando estemos mal. Y entonces le decimos, Eh, Jesús, ayúdame, que no veo nada. Y entonces Jesús nos dice, No tengas miedo, yo estoy contigo, aunque no me veas, tú fíate de mí. Y nos fiamos de Jesús, igual que nos fiamos de los médicos cuando estamos enfermos. Para fiarnos de los médicos, no necesitamos estudiar la carrera de medicina. Nos fiamos en que ellos saben más que nosotros, incluso sobre nosotros mismos. Y si nos dicen, tómate este jarabe o esta pastilla, pues nos la tomamos. Aunque no comprendamos cómo una pastilla tan pequeña, y que además sabe tan mal, pueda curarnos. Solo después de tomarnos la medicina, descubrimos que el médico no nos había engañado, que tenía razón, que esa medicina era lo que necesitábamos. Pues Jesús es el médico de nuestra alma, pero solamente puede curarnos si nos fiamos de él. Jesús nos ha dicho, yo soy tu médico y tu medicina, yo soy tu alimento y también yo soy tu luz. Si confías en mí, nunca caminarás en tinieblas. Hoy vamos a terminar la catequisis igual que hemos empezado. A oscuras. A oscuras. Sí, sí, pero no tengáis miedo. Porque cerramos los ojos y le decimos a Jesús, aunque camine por caminos oscuros, no tengo miedo, porque tú vienes conmigo. Gracias. Música 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 Música